Madre del amor hermoso, ¿cómo me lo voy a introducir por el ano hasta el codo? Lo sabe Cristo, no es Persona 6. Así que chitón. Dios. Ahí, ¿lo habéis visto? Es que… ¡Dios! Vámonos, papá. Cómo lo voy a jugar, eh. Demos gracias al señor del éxito de Persona 5, que nos ha permitido todo lo que estamos viendo de Atlas, eh. Madre de Dios. Es igual, pero en un mundo fantástico. En vez de en Japón actual, es un mundo fantástico. No. 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 No.